¡Viva el sentido! En fin, lo cometido. En este caso, es el apoyo a la alfabetización. Con tal, digamos, que hace muy poco, en la antigua pasada, hicimos un envío de 500 dólares a los indígenas ramas de Nicaragua. Y eso se debe, fundamentalmente, a ustedes que son los actores principales. Voy a dejar ahora a nuestro compañero Alejandro, donde nos va a hacer una pequeña resella. Soy nicaragüense y me siento orgulloso de que en mis venas circule, más que cualquiera, la sangre indígena americana, que por activismo encierra el misterio de ser patriota leal y sincero. Estamos acá para conmemorar el 88 aniversario del paso a la inmortalidad del general de hombres y mujeres libres, Augusto Calderón Sandino, Augusto C. Sandino. Bueno, ¿qué les puedo decir? Un hombre sabio, propulsor de muchas ideas que hoy día están vigentes en Nicaragua, y que cuando justo exactamente la noche del 21 de febrero de 1934, justo después de haber firmado el pacto de paz con los liberales y con los intervencionistas de Nicaragua, fue brutalmente asesinado, desaparecido totalmente. No se sabe dónde está su cuerpo, no se sabe dónde están los restos de él y de parte de su comandancia general. A finales de los años 20, cuando el 28, 29, él solo con 30 hombres decide realmente enfrentarse a las tropas invasoras en Nicaragua, ya que se estaban apoderando totalmente de Nicaragua. Así que de ahí que sale el pequeño ejército de hombres locos, a como lo llamó la distinguida Gabriela Mistral. Sus ideas, su contexto de lucha, por el cual, digamos, sacrificó su vida, fue de ser sincero y honesto con su propio pueblo, con los indígenas, de que, de ayudar al más desprotegido, de hacer posible todas las formas de reformas de ayuda social para los más pobrecidos, para los campesinos, para el campesinado. Y eso lo hemos visto a través de la Cruzada Nacional de Alfabetización. Hoy en día, más que nunca, en Nicaragua se nota el avance que ha habido estos últimos 17 años, a como en la infraestructura, la salud, la educación. Acá yo creo que de aquí a un mes más o menos se va a inaugurar un puente que tiene una extensión de casi 370 metros, que une dos ciudades grandes del norte, que en los tiempos de invierno esas ciudades eran incomunicables. Hoy en día, gracias a eso, esto le da un avance económico y técnico a una población de casi más de 300 mil personas. Por eso estamos acá, conmemorando este paso de este gran hombre. Los gringos, con los apatrias nicaragüenses, con los vendepatrias, creyeron que lo habían asesinado, pero lo que realmente lo que hicieron fue sembrar esa semilla para la libertad, no solo de Nicaragua, sino de toda Latinoamérica, como lo pensaba el gran Simón Bolívar, porque él admiraba la lucha también de Simón Bolívar. Así que, espero que disfruten esta velada y ¡Viva Sandino! ¡Viva! Un honor poder participar en este acto, en que conmemoramos, como decía Alejandro, el paso a la inmortalidad del general de hombres libres. Yo voy a hacer unas canciones de corte vivencial, y dos canciones que están dedicadas a la hermana República de Nicaragua, uno en el marco histórico de Augusto César Sandino, y otro en el marco más moderno de la Reunición Sandinista. Pero antes que nada, voy a empezar con una canción que me acaban de pedir, y la canción se llama Las Casas de Cartón, y fue compuesta por Ali Primera, un compositor ya fallecido, venezolano, que refleja un poco la realidad general que se vive en América Latina. La pobreza, la miseria, a la que nos han sometido durante años, los explotadores. Bueno, la canción dice así. Que triste se oye la lluvia, en los techos de cartón, que triste vive mi gente, En las casas de cartón, viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido, mira que pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer previada, abajo está la ciudad, y se pierde en su maraña. Hoy es la misma que ayer, en su mundo, sin mañana. Qué triste viven los niños, en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué triste viven los niños, en las casas de cartón. Y alegres viven los perros, en casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les da educación. Pa' que no muerdan los diarios, pa' que no muerdan los diarios. Y del patrón, desde años y muchos años, que está mordiendo al obrero. Que triste se oye la lluvia, en los techos de cartón. Que lejos pasa la esperanza, de las casas de cartón. Yo voy a continuar con un tema que hizo el también fallecido Daniel Vivietti. Él tituló este tema como, Milonga de andar lejos. Y esto viene bien al tema, por lo que está ocurriendo ahora en el mundo. Hermanos peleando contra hermanos, por lo que interesa. Es decir, es difícil entender cómo puede darse en esta altura. Bueno, el tema, como le enseña, se llama Milonga de andar lejos. Qué lejos está mi tierra, y sin embargo es cierta. No es que existe un territorio, donde la sangre se mezcla. Canta distancia y caminos, tan diferentes banderas. Si la pobreza es la misma, los mismos hombres esperan. No quiero romper mi mamá. Leようita, con para encontrar un coño効 that Jaume. Canta distancia y caminos, tan diferentes banderas. Un trocazo y un cuerpo todo extendido, sin color de piedra, tras entre los cabidos, los ojos los extranjeros, los extranjeros son otros, sobre ellos los verdaderos, que lo debemos hacer. En procuraciones volcamos. Noticias para viajeros, si todo es corazón y orienda suelta y en las caras hay luz de mediodía, si en una selva de armas juegan niños y cada calle la ganó la vida. Nuestra es Asunción ni en Buenos Aires, no te has equivocado de aeropuerto, no se llama Santiago el fin de etapa, su nombre es otro que Montevideo. Viento de libertad fue tu piloto y brújula de pueblo te dio el norte, cuántas manos tendidas esperándote, cuántas mujeres, cuántos niños y hombres, al fin alzando junto el futuro, al fin transfigurado en sí mismos, mientras la larga noche de la infamia se pierde en el desprecio del olvido. La viste desde el aire, esta es Managua, de pie entre ruinas, bellas en sus barrios, pobre como las almas combatientes, rica como la sangre de sus hijos. Ya ves, viajero, está su puerta abierta, todo el país es una inmensa casa. No, no te equivocaste de aeropuerto, entra nomás, estás en la libre Nicaragua. En diciembre de 1926, los cañones de los cruceros norteamericanos habían aparecido por segunda vez frente a las costas de Nicaragua. Como en 1912, fecha en que los Estados Unidos ocuparon el país, ocupación que mantuvieron durante 13 años, luchas intestinales por el reparto del poder entre criollos, sin escrúpulos, facilitaron la intervención extranjera. Como antes lo hiciera el general Benjamín Celedón, ahora un general desconocido, hasta el momento en el que se declaró en rebeldía, lanzó una consigna que perdura hasta nuestros días. ¡Pátria libre o morir! Era Augusto César Sandino, a quien después se conociera como el general de Hombres Libres. Lloraré, lloraré, lloraré toda la vida, si la que amas, si la que amas, si la que amas no tienes dueño. Lloraré, 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 en amargo de ese engaño, al amor, al amor, al amor, al amor que quise tanto. Cuando la muerte me lleve por sus caminos de sombra, el viento me ha de traer, esta zamba que te nombra. Lloraré, 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 estoy solo en este mundo. Escucha este chamamé, hermano del litoral, que viene a los naranjal, con los tierrales del carnaval. Que son tan quieta y coñido, el abrazo tropical, que tiene olor a madera, y a primavera, de nieva y tal. La tierra de donde soy, hermano del litoral, que se llena de sol, igual que su hierba tal, y arriba del cielo azul. El vino maduro está, y tiene como una flor, silenciosa claridad. Su sangre por el vermel, lleva el reflejo de la amistad. Hasta el alto calcha aquí, recesco de soledad, se escuchan harto espum sobre la espuma de Paraná. Por eso es que mi canción, igual que mi aguarete, me busca de los senderos, y en los senderos del chamamé. La tierra de donde soy, hermano del litoral, que se llena de sol, igual que su hierba tal, y arriba del cielo azul. El vino maduro está, y tiene como una flor, silenciosa claridad. Su sangre por el vermel, lleva el reflejo de la amistad. Su sangre por el vermel, lleva el reflejo de la amistad. Santiagueños me han pedido, que canse una copla yo, como yo soy santiagueño, no puedo decirse no. Allá voy y a ver si puedo, voy durando si podré, porque en varias ocasiones truena y no sabe llover. Que cosas tiene el cariño, como lo pone al varón, caballero generoso, blántico de corazón. Santiagueños me han pedido, que canse una copla yo, como yo soy santiagueño, no puedo decirse no. Los actos de heroísmo de las mujeres que colaboraron en el ejército no solo son muchísimos, sino que además la mayoría requieren largas historias para explicar los sacrificios que sufrieron y los peligros que enfrentaron por amor a la patria. Y todas rindieron servicios sin los cuales nuestra guerra no habría sido posible. He decidido que voy a discutir con Dios, voy a discutir todos los días, le voy a hacer todas las preguntas, le voy a mostrar todas las mentiras, le voy a cuestionar todas las promesas y le voy a enrostrar sin diferencia. Le voy a mostrar con toda calma lo que significan el miedo, la soledad, el odio, la vida sin tener esperanzas y el cielo, tan distante y tan ciego. Y voy a pedir que me expliquen los acontecimientos del paraíso terrenal. ¿Por qué nuestros primeros padres, que solo se entregaron en un acto de amor, fueron condenados por pecado original? Si el primer acto de amor fue llamado pecado, entonces Dios es malo. Y toda la naturaleza es un acontecimiento mal intencionado. Pero claro, yo no creo eso. Yo más bien pienso que todo fue un equívoco, un horror de traducción. Pero lo vamos a discutir día por día, semana por semana, mes por mes. Porque yo quiero comprender, para poder amar con los ojos abiertos, para aceptar mi dolor milenario, mi angustia vernacular, mi soledad espacial. Voy a discutir con Dios. Voy a discutir todos los días. Le voy a mostrar el pecado social, el opio, las drogas, el alcohol, las guerras, la violencia, las mil formas de asesinar el amor. Le voy a preguntar a quién le dio el mundo. Y le voy a mostrar la prostitución, la aparicia, la violencia. Y le voy a exigir que me explique para qué sirve la conciencia. Voy a usar mi libro, le digo. Le voy a contar de las mesas vacías, de los estómagos fríos, de las mujeres podridas, de las armas bendecidas, de los hombres asesinos. Les voy a mostrar la historia, los ojos de las madres, el espanto de los niños, la soberbia de los templos. Voy a discutir con Dios. Voy a discutir todos los días. Hasta que me van a entender por qué Caín mató a ver si era una misma vida. Y el corazón que los dos tenían en el pecho, se los había puesto la misma mano del mismo Dios. Quiero hacer esta canción de Daniel Viglieto, Declaración de Amor a Nicaragua. ¡Aquella mancha libre sobre el cielo, aquella nebulosa como hielo, son la pura apariencia del desespero, el sueño que despierta en el sol. ¡Aquella mancha libre sobre el cielo, aquella nebulosa como hielo, es el sombrero en el ámbito de San Lino! ¡Aquella mancha libre sobre el cielo, aquella nebulosa como hielo, es el sombrero en el sol. Es el sombrero en alto de sandía El amador se me reclama de ternura Más allá como un león Y se apresura Se guatemala todo y se me obtura Y se sube a una pelea Y el sol todo sembrado me reclama El misterio de la sombra que allí va por mí Es el sombrero en alto de sandía Es el sombrero en alto de sandía Y el sol todo sembrero En la playa como en agua Y el sol todo sembrero 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 Es nuestro americano el compañero, es nuestra la cabeza, el baile y el sombrero Son nuestras las fronteras, los aceros, con que hemos disfrutado los encuentros A lo cierto, es decirle más y más y más, a lo cierto El amador se nos da tan vivo, el amador se nos da tan vivo Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron Sobreviviendo dije, sobreviviendo Tengo un poema escrito más de mil veces En el que nos digo siempre que mientras alguien Todo la muerte sobre esta tierra Y se fabriquen armas para la guerra Yo pisaré los campos, sobreviviendo Todos frente al peligro, sobreviviendo Vistes y grandes hombres, sobreviviendo 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 Hace tiempo nos río como hace tiempo Y eso que yo veía como un increíble Tengo cierta memoria que me lastima Y no puedo olvidarme lo de los divas Cantame aquella sobre esta tierra Hoy que quiero reírme a tierras y puro Ya no tengo la risa como un jilguero Ni la paz de los pinos del mes de enero Ando por los dos campos sobreviviendo 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 Ya no quiero ser solo un sobreviviente Quiero elegir el día para tu muerte Tengo la carne y pobre, la sangre La ventana, la guarda y la esperma al ciente Quiero la vida De un simiente Lo quiero de los días manifiestando Por la paz que nos cumplo a los animales ¿Cómo me pedirías el otro día? Ellos manifestándose por la vida Y todos apenas sobrevivientes 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 Te he dedicado en este momento A toda mi gente Y yo les canto con el corazón Abriendo el alma En plena libertad Y yo les canto con el corazón Estamos juntos Estamos unidos La felicidad se convierte en un hilo Que no se vende Y se queda alazando Nuestro mundo de amor Solo quiero luz Solo quiero luz Cambia lo superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en ese punto Cambia el clima por los años Cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia Que yo cambio no es extraño Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia el más vino brillante De mano en mano su brillo Cambia el miedo el pajarillo Cambia el sentir un amante Cambia el rumbo el caminante Aunque es por causa de daño Y así como todo cambia Que yo cambio no es extraño Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia el sol en su cadera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste de verde La primavera Cambia el tela que la fiera Cambia el cabello en el ansiado Y así como todo cambia Que yo cambio no es extraño Pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Y lo que cambio ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En esta tierra lejana Cambia todo cambia 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 Pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer, tendrán que cambiar mañana Así como cambio yo en esta tierra lejana Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Vamos a seguir con un tema que a mí me gusta mucho, se llama La Chupa y Concila Es un poco una mirada de cómo esta gente de la alta sociedad nos ven a nosotros, la gente del pueblo El mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad Somos los mal hablados, los mal pensados, los mal nacidos, los que más vestidos, los que queremos librar el gato que está encerrado Somos unos rotos de mierda, de pie morena y cabeza negra Somos los resentidos, fumamos pito y nos gusta el vino Soy descendiente de los pelito, soy descendiente de los pelito, fue la cebolla nuestro aliento Nos reproducimos como la callampa, mira mi vientre como se levanta Soy descendiente de los populachos Soy descendiente de los pelito, mujer caliente y de hombre blancho Es por eso que ahora, haciendo desorden a la tanto guayo Somos los bienes, nadie le hable de justicia Vivo en un reino de impunidad y avaricia Somos los bienes, nadie le hable de justicia De mis hermanos, toda su sangre derramaron Soy de los poblacionales, hablas chucha y no te incomodales Somos los guasos sureños, hablamos mal y tomamos impeño Soy de los más marginales, aprendimos a nadar en los canales Juego en la tierra, juego en la calle Yo no me enfermo en un pacto móvil, padre Soy de los más marginales, caramilamos detonando el visionario Puro el covacán, soy cuantica mortal Tire, tira, te rico, llevo lo callar Siempre yo escucho que mi raza es la mala Que no nos merecemos nada, que no reclamemos nada Somos a quien te sustenta tu riqueza El poder, la ofestación de tu psicopata nobleza Soy la moral, cultura popular Canto canciones pronunciando muy mal Soy panfletaria, canción contestataria Porque la música oficial no es nuestra física No se hace panfletaria, canción contestataria Canciones de negro, de puro sufrimiento En este pueblo sirve el conocimiento Canciones de calle, de niño y de mercado El ignorante siempre, siempre te ha mirado Somos a quienes le negaron la cultura Es por eso que yo ahora Te compongo esta basura Somos a quienes nadie le habló de arte Es por eso que yo ahora Te compongo este desastre Nuestra versión No está en los diarios ni en la tele Pero la encuentran de mil colores en las paredes Criminalizan si te pones a pensar Somos delincuentes pa' la cultura oficial ¡Cumbia! ¡Cumbia! Un aplauso, bajito, aquí en la percusión ¡Cumbia! ¡Caray! ¡Sacó paz, según pimiento! Y el mundo está como está Porque todos tienen mala voluntad Camino conmigo Y el mundo está como está Porque todos tienen mala voluntad Camino conmigo El mundo está como esa, porque todos tienen mala voluntad Muchísimas gracias Solo por los callejones, fantasmas de algún pasado Nadie te miró pasar Mi tristeza te seguía por el revés de tus patos Fui a la raíz de mi pueblo, todo mi ancestro araucano Una lanza por los brazos y el corazón levantado No fue por guerra, no fue porque quebraras tu lanza No fue por miedo, no fue porque bajaras el haja Que fue a traiciones y en medios Que fue a mentiras y a trampas Hoy, doblado por la vida Con la manta desbocada Con un saco en las espaldas Con un tarrón por las manos Recogiendo los vendrugos Es que no olvido tu raza Es que no olvido tu lanza Que han hecho lonconado de mi sangre primera Doblado en el alcohol Voy contigo en el llanto Mis nietos de algún indio que tengo pobólos altos Mis nietos del cacique Me doblaron a engaños Mi corazón te persigue La lanza de mi canto Va encendida de glorias Al malón de las peñas Festejando a cantares Tu arrogancia de calvo Vas entero en mi copla También llevo en las renas Un resto de arrogancados ¿Podrán abajarme el canto Si tengo pobólos altos? ¿Y este pelo bello chuso? ¿Y este montar a caballo? ¿Y la vieja de mi madre Con los ojos asinados? ¿Mi amor ha vuelto a los leones Por querer casarlo a lazo Y mi padre analfabeto Dirigiendo el sindicato? Toda una vida guerreando Y los cabros en la escuela Mi señora batallando Somos todos Lonconado Y me levanto en el tiempo Siguiendo un destino claro Y voy a jugar a salir Del pozo Del desamparo Y voy a saltar las coplas Al centro del atropello Y voy a clavar el hacha Al cráneo De la injusticia Y voy a dar un delope Buscando el centro del canto Y voy a seguir luchando Por mi pueblo Libertario ¿Podrán Abajarme el canto Si tengo pobólos altos? ¿Y este pelo bello chuso? ¿Y este montar a caballo? ¿Y la vieja de mi madre Con los ojos asinados? ¿Mi abuelo ha vuelto a los leones Por querer casarlo a lazo? ¿Y mi padre analfabeto Dirigiendo el sindicato? Toda una vida guerreando Y los cabros en la escuela Mi señora batallando Somos todos Longonao ¡Nos hemos llevado a la escuela de la gente y nos llevamos a regresar! No��고 De las unas Pañuelo Son 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En uno de aquellos días manifesté a mis amigos que si en Nicaragua hubieran 100 hombres que la amaran tanto como yo, nuestra nación restauraría su soberanía absoluta. Mis amigos me contestaron que posiblemente habría en Nicaragua ese número de hombres o más, Augusto Sandino. La injusticia no tiene ninguna razón de existir en el universo y su nacimiento fue de la envidia y antagonismo de los hombres antes de haber comprendido su espíritu. Nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte. Y si morimos no importa, nuestra causa seguirá viviendo. Otros nos seguirán, Augusto Sandino. ¡Gracias! 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 Yo no soy un men de patria, como el tal Che de Moncada. Sandino dijo a esa casa, apretándose las manos. A diez centavos de vento, cabeza de americano. Los soldados de Sandino, son como la maravilla. Apenas les viento el yanqui, como que la hacen cosquilas. Allá viene un avioncito, con sus alas de cantón. Viene a llevarse a los gringos, que no aguantan a Pedro. Que se rean de las copas, de una botella de río. Y luchemos pa' cariño, que se vale entre Sandino.